Mishnah Teth que es hasta Mishnah Teth en Perek todavía falta una Mishnah más para terminar pero de todas maneras con esta Mishnah concluimos con el trabajo de Sikula Banim entonces dice la Mishnah lo siguiente Abnei Katev, piedras de hombro vamos a explicar a qué se refiere Baot Mikol Makon vienen de cualquier lugar de cualquier lugar significa que incluso de su propio campo puede retirar Abnei Katev sigue la Mishnah y dice el Kablan, hay dos explicaciones una explicación la más simple digamos Kablan es una persona que se ocupa de construir edificios no edificios, construcciones todo tipo de construcciones y hay quienes dicen que el Kablan es una persona que trabaja la tierra no su propia tierra, le dieron un campo para trabajar, una persona que le dieron un campo para trabajar también puede sacar Mikol Makon, puede traer piedras de cualquier lugar, es decir, incluso del campo en el cual él trabaja puede retirar las piedras ¿cuál es la diferencia entre el Kablan y una persona normal? que el Kablan puede retirar las piedras incluso que son más pequeñas que Abnei Katev que todavía no sabemos cuál es la medida ahora vamos a decirla de todas maneras el Kablan ya que se reconoce según la opinión que dice de que es porque construye edificios o lo que construya de todas maneras se sabe que lo que él está retirando las piedras es para construcción y no para arreglar el campo y bien según la opinión que dice que Kablan es una persona que trabaja cierto campo pero ya que el campo no es más del personal de él sino que él trabaja en él con respecto a este trabajo no consideramos que él quiera arreglar ese campo porque él lo trabaja pero no es que él lo quiera más arreglar entonces él puede retirar incluso del campo en el cual él trabaja ¿para cuáles son Abnei Katev? y estas son Abnei Katev cualquier piedra que no se puede retirar con una sola mano se necesitan las dos manos a eso se llaman Abnei Katev son piedras de hombros entonces esas piedras son suficientemente grandes para que las pueda retirar incluso de su propio campo y el Kablan que dijimos entonces ¿cuál es la diferencia entre una persona normal y el Kablan? que el Kablan incluso más pequeñas que Abnei Katev también puede sacar no necesita ni siquiera el Kablan no necesita ni siquiera que sean Abnei Katev incluso más pequeñas que Abnei Katev puede retirar del campo y si es una persona normal que tiene un campo para poder retirar de su campo tienen que tener por lo menos el tamaño de Abnei Katev de piedras de hombro ¿y cuál es el tamaño? como dijimos son piedras que son suficientemente grandes para que con una sola mano la persona no las puede agarrar y si vamos a preguntar ¿pero cómo así? si vimos en las Mishnayot pasadas de que se necesitan que sean más grandes aún que necesitan que sean piedras que se puedan llevar de a dos personas ¿no es suficiente que no se puedan coger con una sola mano? ¿con dos manos ya se puede? parecería ser en esta Mishnayot que sí la respuesta es correcto ahí en las otras Mishnayot estamos hablando cuando gracias a que se llevan las piedras que se pueden coger entre dos personas entonces gracias a esas piedras se llevan también las piedras más pequeñas que están al lado de ellas pero acá estamos hablando de la piedra por sí mismo que puede llevar no puede llevar más pequeñas Apneikatev se puede llevar incluso de su propio campo pero no que ya que saque su no decimos que ya que se llevó Apneikatev que se lleve también las más pequeñas no eso es solamente en Kablan en una persona que trabaja un campo que no es 100% de él o una persona que trabaja en construcción pero una persona normal puede retirar de su campo solamente Apneikatev si son piedras como dijimos en las Mishnayot pasadas que se necesitan dos personas hasta ahí si decimos que gracias a esas piedras grandotas que se llevan de dos personas se pueden llevar incluso más pequeñas pero si no tiene esas piedras Apneikatev cada Apneikatev si la puede retirar la persona incluso de su propio campo ¿por qué? porque son suficientemente grandes que la persona se da cuenta que no son para arreglar el campo sino que las necesita para construcción ahora tenemos una discusión pequeña en el tamaño de Apneikatev entonces la primera opinión como dijimos ¿qué son Apneikatev? son piedras que con una sola mano no se pueden no se pueden llevar se necesita usar por lo menos las dos manos esa es Dibre Rabi Meir esa es la opinión de Rabi Meir viene la Mishnay y dice Rabi Yosi Yomer Rabi Yosi dice Apneikatev Kishman Apneikatev piedras de hombro mamash como el nombre lo dicen que se necesita que se lleven en el hombro ¿no? que es un apodo como quien dice que no se puede según la primera opinión se llaman Apneikatev solamente por el hecho de que no se pueden llevar con una sola mano se necesitan dos manos por lo menos por eso ya lo llamamos Apneikatev según Rabi Yosi no necesitamos que sean piedras de hombro mamash es decir Kol Yen Nitalot Shtaim Yalosh Alakatev tienen que ser piedras las cuales dos o tres piedras de estas se lleva la persona en el hombro mamash si la persona tiene de esas piedras las cuales lleva en el hombro las cargas de dos o tres piedras juntas en el hombro esas se llaman Apneikatev y esas son las piedras de las cuales la Mishnah dice que se pueden retirar incluso de su propio campo con esto Besrat Hashem concluimos con Mishnah Tet Besrat Hashem seguimos en la próxima con la cual vamos a finalizar el tercer capítulo Rahabach Rahab todas las escandalidades son las escandalidades ¡Gracias!